¿Qué tal la banda? El placer de saludarlos a todos. Acaba de ganar Argentina 1 a 0 frente a Ecuador en el comienzo de las eliminatorias rumbo al próximo Mundial con un golazo, un nuevo golazo de Lionel Andrés Messi. El mejor jugador del mundo le dio la victoria a la selección argentina en un partido que le costó y mucho. Claro está, lo marca el resultado que fue por 1 a 0 y lo marca la forma que se termina abriendo este marcador. Con un tiro libre a los 77 minutos del partido, un zurdazo de Messi perfecto, exquisito para la mirada de Galíndez que quedó estático observando cómo la pelota pesaba al fondo de la red. Un partido que le costó y mucho al equipo de Scaloni, un Ecuador que se plantó bien a la hora de defender con 5 defensores, con una línea de 4 adelante de esos 5 y un solo punta a la hora de defenderse sabiendo que Argentina tiene jugadores de jerarquía, que Argentina es la campeona del mundo que tiene nada más y nada menos que a Lionel Messi, que tiene a Lautaro Martínez en la delantera que está teniendo un presente increíble y que sabe que en condición de visitante y Argentina ha ido jugando de local, siempre tiene el plus de su gente que eso lo vamos a dejar para más adelante respecto a cómo estuvo también el público. Una Argentina que tomó la iniciativa del juego desde la mitad de la cancha con Enzo Fernández y McAllister jugando con Nicolás González por el sector izquierdo para intentar asistir al Toro Martínez le llegaron poco al Toro, las pelotas no le llegaron con claridad, no tuvo una situación donde él pueda llegar a romper el arco está como setado Martínez con la selección pero lo importante es que la pelota le llegue, lo importante es que él vuelva al gol que rompa esta racha negativa lo hizo bien durante los minutos que le tocó jugar, mayor participación en el segundo tiempo donde Argentina empezó a empujar e intentó ya quedarse definitivamente con el partido y le estaba costando un partido que, como se dice, un partido de eliminatorias Ecuador siempre complica en el Monumental, la última vez se ganó también con un resultado corto un Ecuador que tiene lo suyo, que tiene un buen presente de Ener Valencia que hay que decirlo, en este partido no la pudo tocar, no pudo participar tanto del juego porque tuvo encima al Cuti Romero que tuvo una noche sensacional, que la rompió toda que demostró porque es el defensor titular de la escaloneta de esta selección campeona del mundo firme de abajo, firme de arriba, metiendo cada vez que había que meter y hasta animándose a pasar al ataque en varias oportunidades en el segundo tiempo un partido que costó y mucho, pero que con ese golazo de Messi a los 77 minutos y de tiro libre, se pudo quedar con la victoria siempre es importante comenzar las eliminatorias ganando en tu casa no importa a quién enfrentes, Argentina con la jerarquía que tiene con los nombres que tiene, siempre está obligado a ganar en condición de local la obligación también la tiene de visitante pero hay partidos que quizás se presentan de alguna manera de mayor complejo en donde el empate puede estar bien como puede llegar a ser en la segunda fecha donde Argentina ahora visite a Bolivia en La Paz Golazo de Messi para darle los primeros 3 puntos a la Argentina en estas eliminatorias rumbo al próximo mundial en un 1x1 rápidamente podemos decir que el Diu Martínez tuvo muy poca participación en donde la realidad es que Ecuador no llegó y no lo complicó a Diu Martínez flojo partido o no tan bueno por decirlo de alguna manera de Molina los dos centrales firmes, firmes, tanto Tamendi como el Kuti Romero la verdad que tuvieron una muy buena noche figura para mí el Kuti Romero más allá y lógicamente de que Messi es la figura del partido por haber marcado al único tanto que lió la chance a Argentina de quedarse con el partido Tagliafico, muy buen partido a la hora de marcar, a la hora de pasar al ataque en el primer tiempo tuvo un remate afuera del área que se elevó demasiado pero llegó en una zona caliente donde hay que finalizar las jugadas y se animó hasta pegarle al arco en la mitad de la cancha Enzo Fernández siempre participativo con el juego claro con los pases a la hora de recuperar y de meter también completo lo de Enzo Fernández McAllister esperaba un poco más más allá de que la pelota en algunos momentos del partido pasó por sus pies y tiene esa claridad pero no estuvo al nivel que quizás hubiésemos esperado o que yo mejor dicho hubiese esperado de McAllister De Paul firme, mete, se enoja, intenta jugar en el segundo tiempo levantó un poco más de lo que había hecho en el primer tiempo por momentos se enoja demasiado y se engrana tanto con los rivales que se olvida del objetivo principal que es llevar a esta selección argentina a ganar el partido Nicolás González alternó buenas y malas, ayudó a Tagliafico a la hora de defender tuvo un buen pase en el primer tiempo por bajo para el Toro Martínez de todas maneras bien cumplió por decirlo de alguna manera y Lionel Andrés Messi, ¿qué podemos decir de Messi? ¿qué puedo decir yo de Lionel Andrés Messi si nos regala esta victoria con un golazo en donde él ya sabe que la pelota va a ingresar luego de pegarle, de acariciarla porque lo que hace Messi es acariciar la pelota para que vaya al fondo de la red golazo de Messi que termina siendo la figura por el gol que le da la victoria a la selección argentina y el Toro Martínez creo que le faltó el gol creo que una vez que rompa esa racha negativa está bloqueado con el gol pero cuando rompa esa racha negativa con el arco va a darnos muchísimas más alegrías de las que nos ha dado y de las que nos viene brindando a lo largo de su estadía en la selección argentina feliz, contento el argentino porque ganó la escaloneta la obligación de esta selección campeona del mundo de comenzar las eliminatorias de esta manera con un monumental que acá abro el paréntesis con respecto a la gente estuvo como o por lo menos se la escuchó desde la tele como más de hinchas observando un partido que de alentar hubo poco aliento recién después del gol se empezó a cantar por la selección se empezó a cantar la famosa canción muchachos la ovación a Messi que terminó saliendo del partido pero la selección necesita de mayor aliento cada vez que juegue en su casa más allá de eso, cerramos paréntesis respecto a los hinchas más allá de eso, felices, contentos porque volvimos a ver a la selección argentina jugando por una competición oficial porque Argentina ganó y porque la campeona del mundo está firme más firme que nunca a este nuevo objetivo que es la clasificación al próximo mundial que será en Canadá, Estados Unidos y México gente, nos reencontramos en algún otro video no se olviden de ponernos un me gusta, dejar su comentario alguno que quieran dejar nos vemos, muchas gracias como siempre, chau